Con una misa crismal celebrada aquí en la Catedral Santo Seomo en Valledupar se abre paso a la Semana Santa. Hoy jueves hemos realizado la misa crismal con la cual se inicia prácticamente la festividad de la Semana Santa. Todos los sacerdotes de la diócesis han renovado las promesas sacerdotales con la presencia de un grupo reducido de laicos como testigos. Y hemos consagrado los aceites que nos permiten celebrar los sacramentos. Y las siguientes celebraciones serán mañana viernes el Viacrucis a las 4 de la tarde que lo realizaremos en una iglesia, la de San Pedro Apóstol en Los Mayales. Con un grupo reducido pero que se transmitirá también a través de los medios de YouTube de la diócesis de Valledupar. El Domingo de Ramos será una celebración muy especial porque no podremos hacer la procesión externa con los ramos como lo haríamos. Serán procesiones al interno de la iglesia. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.